Entonces, el PAN está pendiente, seguimos en pie de lucha por la vía jurídica, la vía legal y estaremos ahí pendientes y acompañando a todos los candidatos, alcaldes, a diputados de la colección Durango-1 y por supuesto a nuestro candidato gobernador, el iniciador José Espuro, hasta el último día, hasta el último minuto previsto por la ley para poder recurrir los triunfos que creemos legítimamente nos otorgó el ciudadano duranguense en cada municipio y en cada distrito. No lo hemos dejado y estamos junto con él, estamos acompañándolo y vamos a estar junto con él y junto con los demás candidatos, junto con José José Espuro, junto con Rodolfo Obrador también, candidato alcalde de la capital que también recurrió y presentó una impugnación en su momento también, junto con Augusto Álvarez de Gómez Palacio, con Carlos Morales de Lerdo, con los demás candidatos que presentaron recursos de impugnación y donde acreditamos algunos hechos y donde estaremos ahí pendientes hasta el último minuto pidiendo, exigiéndole a los magistrados del Tribunal Electoral que se apeguen al derecho, que no atiendan los actos de presión del PRI.